Buenos días. Mucho gusto. Hoy seguidamente vamos a compartir. Hoy vamos a compartir qué es el poder para cambiar la juventud con la palabra y testimonio. Primero vamos a leer la palabra. Segundo Reyes, capítulo 7, versículo 1 al versículo 8. Versículo 1. Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, más no comerás de él. Había la entrada de la puerta a cuatro hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que moramos? Si trataremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí también moriremos, vamos pues ahora. Y pasemos al campamento de los sirios. Si el Dios nos diera la vida, viviremos. Si nos diera la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Porque Jehová había hecho que el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los seteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron. Y tomaron de allí plata y oro y vestido y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Hasta el ocho hemos leído. De verdad, este problema de la juventud mundialmente es bastante grave. En cada país hay muchos que piensan para resolver el problema de la juventud. Pero muchos no pueden encontrar una respuesta exacta para solucionar el problema de la juventud. Por eso, a través de IYF, muchos jóvenes del mundo están recibiendo el cambio. Yo cuando leo el libro de jueces, yo veo la historia que Sansón ha hecho muchos hombres filisteos con una mandíbula de asno. Dios le dio una herramienta a Sansón como mandíbula de asno. En esta época, Dios nos dio el nombre de IYF para el Evangelio. Sansón, por una mandíbula de asno, ha hecho mil hombres. Dios, a través de IYF, está trabajando maravillosamente. Miles y miles de jóvenes están recibiendo el cambio a través de IYF delante de Dios. Por eso ustedes llegaron aquí por el interés hacia la juventud. El poder que puede traer el cambio de la juventud, está en conexión entre el corazón y el corazón. Entonces, cuando el corazón de Dios se conecta con el corazón del hombre, ahí viene todo el poder, la sabiduría de Dios, viene al corazón del hombre. Dentro de IYF sigue este cambio. Por eso hoy vamos a escuchar el testimonio de ese caso también. También yo traje unos casos ejemplares preparados desde Corea para ustedes. Yo preparé todo esto para ustedes. Yo hice bien, ¿no? A través de esta hora de academia, Dios nos va a permitir el cambio. IYF cada año envía los voluntarios de Good News Coop a todo el mundo. Desde Corea, cada año 500, 600 voluntarios envía a todo el mundo. Quedan 90 millones de países de paz. Al menos 90 países de ellos se van y se quedan un año. Ahí enfrentan muchas dificultades y sufren por malaria. También sufren por escorpión. Ahora, pronto vendrá un joven que tiene testimonio sobre escorpión. Sufriendo mucho, su corazón se conecta con el corazón de Dios. Y se conecta con el hombre de Dios. Así, muchos están recibiendo el cambio a través de este programa de Good News Coop. Primeramente voy a presentar el video que presenta Good News Coop. Primeros. 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 ¡Gracias! 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 ¿Vieron bien el video? Muchos jóvenes experimentan muchas cosas en el extranjero. Ellos llevaban una vida bien cómoda en Corea y estaban bien encerrados, aislados. Pero pasando un año en el extranjero se conecta con otro mundo. También su corazón se conecta con el corazón de Dios. Así ellos pueden salir de sus mundos propios y pensamientos. Primeramente vamos a escuchar el testimonio. Él fue picado por escorpión cuando trabajamos como voluntario y paró dos veces su corazón. Pero conversando con el pastor Usupá que estaba en Corea por teléfono, la palabra llegó en su corazón. ¡Gracias! 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 taxi y fui al hospital. Él me golpeaba mi pecho en el camino y me llamó mi nombre. Ahí yo me desperté un ratito. Pero como que no tenía fuerza y no podía moverme. Así llegué al hospital. Un doctor me chequeó. Y luego me vino a mí. Disculpe. Usted fue picado por escorpión de África. Fue picado. El veneno está atacando al corazón. Por eso el corazón va a parar continuamente. Y ahora la presión está llegando a 20. Y la temperatura ya marcaba a 16, 15 centígrados. Si usted hubiese venido pronto después de ser picado y tan... Pero ¿por qué viene ahora? Ahora nosotros no podemos hacer nada. Por favor que salga rápido de aquí que busque otro hospital. Así nosotros fuimos expulsados de ese hospital. Aunque buscamos otro hospital. No había ningún hospital que me aceptó. Quedaba último hospital. En el camino el misionero me pegaba a mi cara. Me golpeaba mi pecho. Abriendo mis ojos. Aunque yo quería abrir mis ojos. Pero ni siquiera tuve fuerza para abrir mis ojos. Y ya no podía oír más la voz del misionero. Así yo me muero. Ahí me acordaba de mi casa. De mis padres. Y me llegaba la decepción en mi corazón. Por último llegaba a un hospital. Y en la mesa de entrada no nos dejaba pasar. Y el misionero y un hermano me alzaron. Y me dejaron acostado en una camilla de la cela de emergencia. Y gritaron. Vino un doctor. No hay nada que podamos hacer. Ya no hay mucho tiempo. Tienen que preparar el funeral. Así llegó la decepción en el corazón de todos. En el corazón del misionero también llegó la decepción. Él le llamó al pastor Osupac para reportarle que estaba muriendo un joven en Liberia. Y por el teléfono. Pero él le explicó todos los detalles. Y el pastor Osupac le preguntó. ¿Yo puedo hablar con Johan? Así yo pude hablar con él por teléfono. Él me dijo así. Y esto es lo que el pastor me dijo. Johan, los doctores dicen que tú estás muriéndote por el veneno de escorpión. Dicen que nadie te puede ayudar. Los doctores tampoco pueden hacer tratamiento contigo. Yo aunque estoy aquí en Corea no puedo hacer nada para ti. Tú estás muriéndote. Pero hay un camino de vivir. Tú para vencer contra el veneno necesitas fuerza. Luego él me dijo, pastor. Yo soy pastor. Cada mañana yo leo la Biblia. Esta mañana yo he leído el capítulo 40. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Johan, escúchame bien. Tú estás perdiéndote ante el veneno de escorpión. Nadie te dice que tú vas a vivir. Pero ¿sabes qué es lo que dice la Biblia? La Biblia dice que tú si esperas a Jehová tendrás nuevas fuerzas. La palabra de Dios no miente nunca, jamás. Siempre Dios cumple su promesa. Por eso ahora no hay nada que tú necesitas hacer. Solo espera a Jehová. Solo espera a Jehová. Si espera a Jehová, Jehová te va a visitar. La fuerza de Dios va a vencer contra el veneno del escorpión. Va a vencer contra la muerte. Va a vencer contra todas las dificultades. Solo abre tu corazón y acepta la palabra. Así él me dijo, pastor. Antes de escuchar esa palabra, yo no tenía ninguna esperanza en mi corazón. Porque los doctores, las enfermeras, todos me dijeron que yo iba a morir. Y los otros pacientes también me miraban como un cadáver. Yo mismo tampoco tenía esperanza en mi corazón. Y yo no tenía esperanza en mi corazón. En esa situación, lo que me dijo pastor Supac era increíble. No podía creerlo ni entenderlo. Pero eso era el único camino de vivir para mí. Por eso yo decidí mi corazón ni acepté con el corazón lo que me dijo pastor. Yo no sé muy bien cómo tengo que esperar a Jehová. Yo empecé a buscar a Jehová con todo mi corazón. Señor, usted dijo que si yo espero a Jehová, me dará nueva fuerza. Yo le espero a Jehová. Por favor, que denme las nuevas fuerzas. Y luego yo cerré mis ojos. No sé cuántas horas pasó. Ahí estaba pasando una enfermera. Ella se asustó. Ella le llamó a doctor, doctor. Y le llamó. Ese paciente está reviviendo. ¿Qué? Ahí vino corriendo el doctor. Él hizo un chequeo en general, ¿no? Estaba recuperándose la presión, el pulso, la temperatura corporal. Todos puntos estaban subiendo. El doctor se quedó muy asombrado. Y otro lado, él no podía comprender. El doctor le preguntó a la enfermera. ¿Qué es lo que tú hiciste? ¿Por qué sucede esto? El doctor le decía a la enfermera. Enfermera respondía, ¿no? Yo no hice nada. Al día siguiente, temprano, yo me desperté, ¿no? Yo sentía bien, bien fresco. Y ya tenía fuerza. En ese momento mismo, yo ni siquiera pude sentir que estaba en el hospital. De verdad, a través de la palabra de Dios, Dios me dio nuevas fuerzas. Después, el doctor me vino a mí. Ahora, usted tiene que salir del hospital. yo tengo que darle la receta. Pero nosotros no hicimos nada para usted, por eso, yo no sé qué poner en la nota. Yo quería poner en ese papel, ¿no? Isaías, capítulo 40, versículo 31. de verdad, esta palabra me dio la fuerza. Después de ese día, se podría, se podría, por día, podría mi pie, el doctor otra vez dijo que no podía hacer nada. Hay que amputar, amputar. Lo voy a intentar para amputar bien. en vez de amputar para sacar toda la suciedad. Como que, ya paró tu corazón varias veces. por eso no es conveniente hacer anestesia completa. Porque si se duerme, no va a poder despertar. y la operación sin anestesia era bien, bien dura. Y el doctor cortaba mi cuerpo, mi piel, yo temblaba, las enfermeras me agarraban fuertemente, empujaban y así no avanzaba bien la operación. el doctor me decía, no, lindete, vamos a amputar tu pie. Pero a través de la palabra de Dios que me dio pasó su papá, mientras que yo esperaba a Jehová, Jehová me daba el corazón en mi corazón, la fuerza en mi corazón. Yo te ayudo, yo estoy contigo, a través de esto quiero recibir la gloria. Así Dios me daba el corazón de que Dios me iba a curar. La operación siguió durante un mes. Hubo dolor, hubo dificultad, pero yo pude superarme de todo esto por la fuerza que me dio a mí a través de su palabra. Yo recordando de la palabra y después de culminar mi tiempo voluntariado regresé a Estados Unidos estoy trabajando por ahí oí también yo con mis dos piernas sanas delante de ustedes. Así yo puedo testificar de que la palabra de Dios está viva. por eso estoy muy agradecido. Gracias. Muchas gracias de verdad. como que estamos en Estados Unidos podemos escuchar ese testimonio tan fresco. De verdad él no tenía esperanza medicinalmente. pero la palabra que le transmitió pasó el capítulo 40 del libro de Isaías de verdad el ser humano no puede entender la palabra de Dios para dos veces su corazón tenía que morir por el veneno del escorpión maravillosamente cuando se conectó la palabra con su corazón cuando él esperaba a Jehová Jehová le dio nuevas fuerzas Dios salvó a este joven ahora él está trabajando para salvar la vida de los demás jóvenes aquí en Estados Unidos de verdad los doctores no podían dejar ningún comentario sobre él porque no había nada que hicieron los doctores sino Dios 여러분 우리는 주변에서 이런 놀라운 일들을 자주 봅니다 nosotros experimentamos muchos casos similares 한국에 심홍섭 전도사님 이런 분이 있어요 en Corea hay un evangelista que se llama 심홍섭 그는 보금 전도자가 되기 전에 그는 술에 20여 년 동안 빠져있던 사람 antes de ser evangelista sufría durante 20 años por alcohol 제가 형제님의 부인을 성교학교 훈련 받을 때 그분이 훈련 받을 때 만나서 이야기를 해봤어요 일 22 años después del casamento solo hubo 3 oportunidades para conversar con su marido sin alcohol porque andaba emborracho todos los días y entonces las mujeres que pueden conversar sin alcohol con sus maridos son felices los que están aquí ustedes tienen que agradecerle a Dios y sus maridos le dicen sin alcohol así durante 22 años por el alcohol se destruyó toda la vida de él un día durante 15 minutos él tuvo comunión con el pastor Uxupa durante 15 minutos él luchaba contra la palabra él según su punto de vista él no era perfecto pero el pastor le mostró el capítulo 10 versículo 14 del libro hebreo ahí dice con una sola ofrenda hizo perfecto a los santificados y le mostró ese versículo y le mostró ese versículo lea este versículo si pastor en la biblia dice que ya no se hizo perfecto entonces hermano usted es perfecto yo no lea otra vez la biblia hermano él leyó la biblia él leyó la biblia el pastor le pregunto otra vez hermano entonces usted es perfecto o no yo no pastor no puedo ser perfecto él lea otra vez durante 15 minutos durante 15 minutos pastor Uxupa ya sabía bien claramente como ese hermano podría lograr el cambio muchos jóvenes se caen a la adición de videojuegos stop it como ese hermano y 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 Porque se enojan y rompieron la computadora. Así los jóvenes no se cambian. Entonces los jóvenes se enojan más y se quedan más rebeldes. Este hermano también sufrió durante 20 años por alcohol. También ha intentado muchísimas veces. El pasado sabía muy bien claramente el origen del poder del cambio es la Palabra de Dios. Y no se va a beber todos los días y no se va a beber nada de drink. Y no se va a beber nada de que no lo haga. Eso no tenía sentido. El pasado sabía bien claramente que si se conecta el corazón de él con el corazón de Dios, él va a poder salir del alcohol. Aunque nosotros nos caigamos a un pecado, aunque tengamos una enfermedad. Aunque estemos en la situación, pero si nuestro corazón se conecta con la Palabra de Dios, entonces la palabra nos cambia nuestra vida en 15 minutos por fin este hermano si pastor soy perfecto sin conformar la palabra este corazón llegó en el corazón de él él solamente vivía dentro de su pensamiento y él entró en el mundo del corazón y su corazón ya se unió con el corazón de Dios y lo que es maravilloso durante 22 años 25 años él tomó el alcohol a través de la lucha de 15 minutos él ya no creía más en sí mismo sino él solo creyó en la palabra de Dios solo él trasladó su corazón hacia la palabra de Dios él fue liberado del alcohol que le hacía sufrir durante 22 años él dejó de tomar la bebida alcohólica después después él recibió el entrenamiento ahora él es evangelista también estos son muy maravillosos mi alma el origen del cambio del corazón es la palabra de Dios muchos queriendo lograr el cambio tomando decisiones firmes en el capítulo 1 del libro de San Juan Dios dio autoridad y poder a los que aceptan en Jesucristo ese poder no salió de la carne ni de la sangre no nació por la voluntad del ser humano pero como que muchos no creen la palabra de Dios ni meditan la palabra de Dios 사람의 뜻으로 자기를 바꿀 것처럼 생각하고 y ellos piensan que por 사람의 의지 ni 각오나 결심으로 그 자녀들이 바뀔 것처럼 생각하고 y podría cambiar su vida así no se cambia la juventud pero 우리가 정확하게 연결을 시켜주면 si nosotros conectamos perfectamente 말씀과 연결 시켜주면 si nosotros conectamos el corazón delio con la palabra de Dios el poder que está en la palabra de Dios llegando al corazón de esa persona que 사람의 몸에 있는 병을 고치기도 하고 y hay veces que arregla su enfermedad que 몸에 있는 독을 쫓아내기도 하고 echa el veneno que está en el cuerpo y 그를 마약에서 술에서 그를 건져내는 것입니다 y rescata de la droga y de la bebida 그럼 하나님의 말씀 속에 놀라운 능력 있습니다 así el poder en la palabra de Dios hay un poder enorme yo antes de congregar la iglesia fumaba 물론 술도 마셨고요 claro tomaba también a los 22 años me conecté con la iglesia congregando a la iglesia me aleje de la bebida alcohólica también me aleje de mis amigos del mundo pero no pude dejar el cigarrillo yo tomaba decisiones después me caí en corto que de vez en cuando yo tiraba así en el campo un día que nevo bastante yo ya no queriendo ya no fumar más yo tiro el cigarrillo más allá de moralla que mi colegio al día siguiente se cambia mi corazón y me acordaba del cigarrillo que yo tiré por ahí yo fui otra vez a mi colegio así buscaba en la nieve yo encontré el cigarrillo otra vez yo fumaba hay veces que yo cortaba el cigarrillo con la tijera ya no voy a fumar más y pasando un tiempo otra vez se cambia ¿no? 좀 아까 un 생각 de otra vez yo recuperaba el cigarrillo con la tijera y fumaba aunque yo quería salir de ahí pero no podía pero un día yo escuché la palabra del Levítico capítulo 1 hay en el capítulo 1 aparece la ofrenda de paz la ofrenda la ofrenda es except la piel todo se cambia y en el holocausto Dios huele el humor del holocausto nosotros nosotros así escuchamos la palabra entonces Dios quiere que este cigarrillo también se queme con la carne solo me llegó ese corazón al día siguiente y yo pude dejar de fumar para mí fue muy muy maravilloso no fue yo 결심해도 안 됐는데 ni tomé decisión firme la o leuc leuc solo escuchando la palabra del Levítico Dios quiere que se quede todo el seca y Dios se quede. Solo me llevo ese corazón. Al día siguiente, se acabó definitivamente el seca y Dios en mi vida. Ya pasó más de 20 años. Después de aquel día, yo nunca jamás agarré el seca y otra. Cuando entra una palabra de Dios en el corazón, la palabra misma recupera nuestro corazón. La palabra misma nos libera de los vici. El poder de Dios nos déjemos rescatar. Por eso el tema de la segunda hora de la fumentud de la academia. Ahora estamos nosotros compartiendo sobre el poder que cambia el corazón de Dios. Hoy en día, si el corazón de Dios se conecta con el corazón de los jóvenes, los jóvenes recibirán el gran cambio automáticamente, naturalmente. Por eso nosotros enseñamos la Biblia a los jóvenes. En Corea nosotros tenemos el colegio Lincoln. Es un colegio que realiza para los problemáticos. Tenemos secundaria, el colegio, bachillerato. En vez de enviar a los alumnos al colegio normal, nosotros convocamos a los alumnos para nuestro colegio, colegio de alternativa. Así manejando el trabajo, no solamente damos la clase de materias, y enseñamos la vida de la fe a través de la Biblia a los alumnos. También conversando entre corazón y corazón. Así el corazón de los alumnos se conecta con el corazón de Dios. Es la iglesia de De Gu, donde estoy pastoreando. Tenemos nuestro colegio alternativo del nivel de la Biblia a los alumnos. Tenemos 37 alumnos. Ellos durante tres años van a vivir juntos en el colegio. Ellos no pueden vivir en su casa porque sus padres no pueden aguantar más. Pero ellos en el colegio nuestro, compartiendo el corazón, escuchando la palabra, Cuando les llega el corazón de Dios que estaba afuera, 그들이 마음의 변화를 받는 거죠. Ahí viene el cambio. Sí, 청소년들, 중학생, 고등학생, 대학생들이 그렇게 마음의 변화가 시작되는 거죠. Así viene el cambio de la vida de los adolescentes y los jóvenes. En Corea hay muchos jóvenes de IYF. Cuando hay una joven que sufrió por neuromilitis cuando era estudiante del colegio, tuvo parálisis de su cuerpo debajo de la cintura. Llegando la palabra de Dios, el corazón de Dios en el corazón de ella, ella pudo vencer contra ese neuromilitis. Y después de la curación de esa enfermedad, pudo varios cánceres. Pero su corazón no se cayó en la enfermedad. Su corazón se conectó con la palabra de Dios. Así ella venció contra la enfermedad y está llevando ahora la vida muy feliz. Ahora ya no es más colegiante, sino es una señorita. Entonces, yo preparando esta Academia de la Juventud, yo me acordé de esa hermana. Yo le llamé a ella. Antes de venir aquí a Estados Unidos, esta vez me voy a hacer el jefe de Nueva York. Yo soy encargado de la Academia del Ministerio de la Juventud. Yo quisiera recibir el video de su testimonio de usted. También, aunque no había suficiente tiempo, pero intentamos. Y hay un hermano americano en mi iglesia. Y también, hay un hermano americano en mi iglesia. Así él hizo el subtítulo en inglés en el Paso Ano. Entonces, hoy vamos a escuchar su testimonio de la hermana Chae Suhyeon. Vamos a ver el video. Hola, soy hermana Suhyeon Choy. Hace 10 años atrás tuve enfermedad. Antes de esa enfermedad, yo era una joven que tenía bastante fuerza. Yo era una jovencita como que parecía un varón. Y yo tuve neuromielitis. ¿Ustedes conocen neuromielitis? Es una infección. Y por fin yo perdí mi vista, mi oído. Y en ese momento me llegaba ese pensamiento. Tú vas a morir, tú vas a vivir así, vas a acabar tu vida en la silla de rueda. Yo no me gusta llorar, pero en ese tiempo lloré demasiado. Aunque lloraba muchísimo, pero no mejoraba nada. Yo desde el año 96 empecé a congregar esa iglesia. Aunque yo estaba congregando mucho durante muchos años, no creía en Dios. Me parecía que estaba fracasando más mi familia después de creer en Dios. Pero a través de esta enfermedad neuromielitis, yo pude buscar a Dios. Ante la sentencia de muerte que me pasó el doctor, yo no pude menos que buscar a Dios. En el principio, aunque yo odiaba a Dios y murmuraba, yo tenía un corazón que quería enfrentar contra Dios. Dios, si usted está vivo, cúreme, por favor. Entonces yo voy a creer en usted. Así yo me enfrentaba contra Dios. Yo estando acostada, yo pensaba sobre mi suicidio. Aunque yo me mordía mi lengua, pero no me dolía porque no tenía fuerza para morderme mi lengua. De verdad, ni siquiera yo podía suicidarme, ¿no? Ah, yo soy un ser humano inútil. Así yo no pude menos que buscar al Señor. Así oraba a Dios. Y yo fui expulsado del hospital porque no había más tratamiento en el hospital. Y un día, Pastor Oksupak vino a mi ciudad, Kumi. Kumi es una ciudad muy pequeña, ¿no? Y Pastor Oksupak, después del seminario de Ulsan, regresando a Seúl, quería pasar por Degu, pero pasó de Degu, por fin llegó a Kumi. En el libro Hechos, apareció un paralítico que estaba en la puerta hermosa del templo de Jerusalén. Ese paralítico no podía levantarse, ni sabía caminar, ni saltar, pero la palabra de Dios le hizo levantar y correr y saltar. Pero por lo menos yo sé cómo tengo que levantarme y correr y saltar. Entonces, la palabra que levantó ese paralítico, entonces sin problema me puede levantar. Yo pude creer en esa palabra del libro Hechos. En corto tiempo, que tuve comunión con el Pastor Oksupak, él me explicó una cosa bien sencillamente. Sion, escúchame, la electricidad corre a través del cable de cobre, el agua a través del caño. Si tu corazón se conecta con el corazón de Dios, Dios trabaja en tu vida sin problema. Eso no estaba escrito en la Biblia, pero, y como que a través de esa explicación del Pastor Oksupak, mi corazón se conectó con el corazón de Dios. Luego yo me di cuenta, creer en la palabra de Dios directamente, eso es bien fácil. Muchos piensan que es difícil creer en la palabra de Dios, pero para mí, quien no tenía ninguna esperanza, era bien fácil creer en la palabra de Dios directamente. Después de aceptar la palabra de Dios, empeoraba la situación en vez de mejorar. Yo no creé en la palabra de Dios por querer, sino que Dios me hizo creer en la palabra de Dios. Cuando mi corazón, en vez de caerse, solo creía en la palabra de Dios, después de cinco meses, por lo menos yo pude caminar despacito, un paso por otro paso. Y en ese día, cada domingo, Pastor Oksupak, en su prédica, contaba mi caso, ¿no? Él decía, ¿no? Hermana Suyancho, ya camina bien, ya puede correr. Yo pensaba, ¿por qué Pastor dice así? Eso había sido la palabra de fe. Y después de unos meses, como él decía, yo estaba ya corriendo, saltando. Y cuando yo, por primera vez, tuve neuromielitis, mi mamá me dijo. También yo pude aceptar la palabra de Pastor Oksupak directamente. Yo una vez, yo dije, una vez dije que yo quisiera ir como voluntaria de Goñuskok. Y yo solo dije nomás, pero no podía, no sabía que iba a suceder eso. Pero después de decir eso, en un año, yo fui enviado a África como misionera temporal. Después de ser enviado como misionera temporal, en un mes, yo tenía que regresar a Corea vomitando la sangre. Salió el resultado de análisis, yo tenía cáncer de estómago. A los 22 años. Así se derrumbó mi corazón otra vez. Dios, aunque trabajó, me salvó de neuromielitis, pero no me va a poder salvar del cáncer de estómago. Pero de verdad, Dios, con la misma palabra, la misma manera, trabajó. Como el paralítico se levantó y caminó, yo también pude levantarme del cáncer y pude caminar y saltar otra vez. Dios, quien me curó de neuromielitis, también me curó del cáncer. Como el escudo protege, la palabra de Dios me protegió. Dios, quien me protegió de neuromielitis, también me protegió del cáncer. En Neemías, capítulo 29, versículo 11, dice, Mi palabra yo conozco, mi palabra no es maldición, sino la bendición. Ahí dice que la palabra no es maldición, sino bendición. Yo veía neuromielitis como maldición, pero había sido bendición. A través de esa situación, yo pude tener comunión con el siervo de Dios, pude unirme con la palabra de Dios. Ahora, mi hermano está trabajando como evangelista. Yo también, aunque no soy evangelista, pero estoy trabajando, testificando, a través de mis testimonios, glorificando al Señor, estoy viviendo. Y luego, empeoró el cáncer, y fue esparcido por todo el cuerpo, hasta la lengua. Yo tuve un sueño después de neuromielitis. Era testificar, glorificar al Señor por mi testimonio. Lengua, la lengua es muy importante para testificar, no solamente es útil para comer. Y el doctor quería amputar mi lengua, pero yo escribí, ¿cómo no podía hablar por escribir? No, yo no puedo amputar mi lengua, porque tengo que testificar. Y el sacerdote, cuando ve a un leproso que está esparcido, la lepra, por todo el cuerpo, le dice que es limpio. En mi caso también, como el cáncer fue esparcido por todo el cuerpo, hasta la punta de lengua, entonces yo estoy limpia, entonces así yo decía. Hasta ahora hay muchos países donde yo no pude ir, pero como la palabra que Dios dice, hasta lo último de la tierra, seremos testigos, yo quisiera visitar a todos los países. Muchos me dicen, hermana Suyon Choi, usted sin morir, sin ser arrebatada, tiene que testificar continuamente, glorificando al Señor. Ahora yo soy profesora en el colegio alternativo de alternativa de Mazán. Yo estoy muy feliz por esta vida que puedo llevar con Dios. Solamente yo tengo Dios en mi corazón nomás, pero Dios me da alegría, la felicidad y la paz. Dios que está en mí, si está en usted, también va a trabajar en la vida de ustedes, como trabajo en mi vida. Mejor dicho, Dios ya trabajó, ya logró todo en la vida de ustedes también. Yo pude saludarle a ustedes a través de este video, por eso estoy muy feliz. Yo no tengo nada, otra cosa para contarle a ustedes, fuera de Dios que está en mí. Es muy maravilloso, ¿no? El testimonio de hermana Suyon Choi. Ella se curó de neuromilitis por la fe. Un día ella vomitó la sangre en el hospital. Estaba en la última etapa del cáncer de estómago. Luego fue esparcido el cáncer por todo el cuerpo hasta su lengua. Ella tenía 54 cánceres. En aquel momento ella se apoyó en la palabra del capítulo 3 del libro de Hechos. Así pudo vencer contra todos los cánceres. Ahora en la ciudad de Mazán, ella está trabajando como profesora para los alumnos del colegio alternativo. Así en la vida de los jóvenes de todo el mundo viene el cambio. El origen del poder del cambio es la palabra. La fe que cree la palabra de Dios con el corazón. La gente cuando acepta la palabra, mientras que cree en su pensamiento también, la palabra no puede ser sembrada en el corazón. Por eso cuando uno acepta la palabra de Dios, después de negar su pensamiento, puede unirse con uno solo con la palabra de Dios. Con los jóvenes que están alrededor de ustedes, con los jóvenes de sus iglesias. Claro, ellos necesitan muchas cosas más. Pero si ustedes dirigen la vida de ellos para que se una su corazón con la palabra de Dios, sí o sí va a haber el cambio en la vida de ellos. Yo creo que hoy yo abrí el segundo leyes capítulo 7. Aquí está el cambio de cuatro leyes capítulo 7. Y ellos capítulo 7. Y aquí está el cambio de cuatro leyes capítulo 7. Y aquí está el cambio de cuatro leyes capítulo 8. Y el estudio de los líderes capítulos de los ejemplos de los ejemplos de la ciudad de Samaria. ¿Cómo ellos pudieron ser héroes para que salvara la vida de los de la ciudad de Samaria después de ser expulsado? Después de la muerte de cuatro leprosos. Creo que en su cementerio, en su tumba, habrá escrito así. Los héroes aquí están durmiendo. Eso es lo que yo me imaginé nomás. Yo cuando leo esta parte. Eso es mi caso. Es mi historia. De verdad yo también fui una persona inútil en este mundo. Yo no podía ayudar para nada a este mundo. Pero ahora yo he viajado por todo el mundo, predico. También yo educo a los jóvenes. El año pasado, en el mes de noviembre, fui al congreso de Panamá. Yo di el entrenamiento a los congresistas. Ahí se reunieron 120 congresistas y abogados, funcionarios. Yo les presenté sobre la pedagogía del corazón. La próxima semana, el lunes, martes, otra vez, me voy a Panamá para la pedagogía del corazón. La ciudad de Panamá me ofrecerá el hotel. También me va a ofrecer el vehículo. También ellos van a juntar a los alumnos. También me van a ofrecer la comida. Y yo quieren invitar al pastor Uxupang el coro gracias a Panamá para el siguiente año. Y ahí nosotros enseñamos cómo avanzar el mundo del corazón a los jóvenes. Y cómo nosotros podemos hacer crecer el autocontrol. Y cómo nosotros podemos enfrentar contra la tentación del mundo. Y nosotros educamos cómo nosotros podemos lograr la vida feliz. Anteriormente yo no era una persona quien podía hacer lo que hago ahora. Yo fui esclavo de la bebida alcohólica, de cigarrillos, de los misios, del pecado. Así yo vivía. Un día me llegó la palabra de Dios del Evangelio. Yoan 1, 29. San Juan 1, 29. Aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ah, Jesucristo ya encargó y quita el pecado del mundo. Ah, Jesucristo ya ha quitado el pecado del mundo. Yo soy quien tenía un montón de pecado. Yo sufría por mi pecado. En el año 86, mi corazón se conectó con la palabra del capítulo 1 del libro San Juan. Desde ese momento, pude recibir la salvación del pecado, pude recibir el Espíritu Santo como regalo. Desde ese momento, Dios me dirigió a mi vida. Y por eso ahora yo estoy trabajando maravillosamente, viajando por todo el lado, entregando la esperanza a los jóvenes. Cada vez cuando leo Segundo Reyes, capítulo 7, aquí los cuatro leprosos que aparecen aquí es mi sombra. ¿Cómo que ellos fueron héroes? Yo también trabajo en mi vida para que yo pueda vivir ahora. Entonces, ¿de dónde salió este cambio? Un día les llegó el corazón de Dios al corazón de los cuatro leprosos. La ciudad de Samaria tiene hambre y los filisteos están rodeando la ciudad de Samaria. Los sirios así están rodeados la ciudad de Samaria, por eso los samaritanos no pueden salir afuera. Solo tienen que sobrevivir por el alimento que está dentro de la ciudad. Como que el alimento tiene su límite, ellos llegan a la situación para cocinar a su hijo y comer. En aquel momento, los ciudadanos de Samaria ya no tenían ninguna esperanza para vivir más tiempo. Los leprosos, como no podían vivir en la ciudad, ellos vivieron fuera de la ciudad. Ellos, mirando a la ciudad de Samaria, no tenían esperanza. Ya no había más esperanza para los leprosos, ¿no? Muría por muría uno y otro por falta de alimento. Un día surgió un corazón mismo en el corazón de cuatro leprosos. Nos vamos al campamento de los sirios. Nos vamos al campamento de los sirios para pedir la vida. En la Biblia dice que entre ellos, ellos mismos, en el mismo momento, ellos pensaron la misma cosa, contaron la misma cosa. Mira, 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 escúchame. Nos vamos al campamento de los sirios. Entonces, eso salió por Dios. Bueno, si ellos nos dejan a vivir, viviremos, si no, moriremos. Si nosotros pensamos un poco más, en la vida de los leprosos, Dios estaba trabajando. Porque Dios nos da esperanza. Satanás nos da decepción, pero Dios nos da esperanza. ¿Cuál es el tipo de soldado que los sirios para los leprosos? Si los soldados, si los sirios para los leprosos, pensamos un poco. Si ustedes son soldados, van a querer dar alimento a los leprosos? En el caso de los leprosos, no tienen valor. Pero los leprosos decían, nosotros podemos vivir. Ellos tuvieron esperanza. Normalmente ellos tenían que morir en el campamento de los sirios. Pero ellos tenían esperanza. Tal vez ellos nos darán vida. Claro, si nos matan, moriremos. Tal vez si nos dan la vida, ahí viviremos. Se levantó ese corazón. Dios puso ese corazón en el corazón de ellos. El plan de Dios era salvar a los leprosos. Y Dios puso ese corazón en el corazón. No tienen ese corazón para ir al campamento de los sirios. Creo que ellos no habrán corrido para el campamento del sirio. Caminando, se caían, sufrían de hambre. Así que ellos estaban acostados. Porque no tenían fuerza. Pero en aquel momento Dios obró. Los soldados sirios. El ruido de los pasos de cuatro leprosos. Los soldados oyeron como el estruendo de los caballos. Así se asustaron los soldados. Los soldados huyeron todos. Como que Dios trabaja, puede suceder esta obra maravillosa. Cuando llegaron los cuatro leprosos. Y todos salieron. Todos esos pernahes soldados. Los jueces fueron desigualdantes, dejando toda la comida. Tú dedssä todo en el dinero, y todo el uso. Y todo eso fue sin poder. Así es que todos semelos leprosados. Tanto hambre, tanta hambre luego se encuentra la comida, después de pasar muchos días de hambre yo creo que ellos habrán llorado comiendo la comida, ¿no? Porque sufrían tanto viendo la comida que Dios había preparado comiéndola, tenía agradecimiento aún, estaban felices también. Creo que ellos habrán llorado comiendo, porque ellos estaban muy agradecidos por el tiempo, no sé, ustedes también experimentaron eso. Así estos cuatro leprosos anunciaron a la ciudad de Samaria sobre esta bendición. El principio, nadie creyó, pero después de asegurar que había sido real lo que dijo, lo que dijeron cuatro leprosos. 7장 1절, Elisa에게 하셨던, 말씀대로 이루어졌죠. Como Jehová le dijo a Elías, se cumplió esa palabra. 사람들이 양식을 얻고 나서, después de lograr el alimento. En el pasado, probablemente, ellos odiaban a los leprosos. Por ustedes nosotros vivimos, muchas gracias, mil gracias. Ustedes son, ustedes nos salvaron, gracias. No, no, no fuimos nosotros, sino fue Dios, fue la palabra de Dios. Segundo reyes de esta historia, es mi historia. Como estos cuatro leprosos, yo fui una persona inútil. Pero, un día, la palabra del Evangelio de Dios, se conectó con el corazón mío. Yo aprendiendo la vida de la iglesia, yo aprendiendo la vida de la iglesia, cuando me llegó la palabra de Dios en mi corazón, me trajo la fe, que me hacía distinguir el corazón de Dios, que me hacía distinguir el corazón de Dios, que me hacía negar para servir a la palabra de Dios. Así, muchos se van al extranjero, después de este congreso, me voy a Panamá, luego me voy a Costa Rica, y yo tengo que encontrar con el intendente de Costa Rica, luego me voy a Tailandia. Me voy al Campamento Mundial de Tailandia, después de eso, tengo que irme a Guatemala, luego me voy a México, con el Campamento Nacional, luego me voy a República Dominicana, hasta el primero de abril, me quedo un día en Corea, Dios me bendijo tanto. Yo no era una persona que podía vivir así como ahora, yo siendo un hombre muy inútil, desastre, siendo esclavo de pecado, pero desde que se conectó mi corazón con la palabra de Dios, la palabra me bendijo. Los jóvenes se caen fácilmente a la tentación, se caen hacia el pecado también, pero ¿cuál es la ventaja de la juventud? Ellos se caen fácilmente a la palabra de Dios, ellos se caen fácilmente en el corazón de Dios. Si Dios les pone el corazón de Dios, si ellos se conectan con la palabra de Dios, nuestros jóvenes ahí recibirán gran cambio, ahí podrán llevar la vida nueva totalmente. Como evanista Johan Choi, quien testificó, como hermana Sean Choi, que nosotros vimos el video, yo tengo el video de otra hermana para mañana, yo preparé el testimonio de varias personas, de verdad la palabra cambió la vida de Dios, el poder del cambio de la vida es la palabra de Dios. Cuando en el corazón de ustedes se llena la palabra de Dios, ahí viene el cambio, también ustedes van a poder cambiar la vida de muchos jóvenes. Oremos. Dios Padre, gracias. Hoy nosotros escuchamos el testimonio del hermano de Johan Choi, y hermana Sean Choi también. Cuando ellos se conectaron con la palabra de Dios, ellos vivieron. Cuando se conectó el corazón de cuatro reprosos con el corazón de Dios, ellos pudieron salvar la ciudad entera de Samaria. Cuando entra la palabra de Dios en el corazón de los jóvenes, Dios, usted va a cambiar la vida de ellos. En el corazón de todos los que están aquí, por favor, espero que se cambie, creemos que se va a cambiar el corazón de ellos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Gracias. Amén.